Hay un lugar donde la magia es real, donde el esfuerzo de todo el año estalla en pasión durante el verano, donde las calles se tiñen de colores y la alegría se respira en cada detalle. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.